El mejoramiento de la productividad del café es uno de los cinco ejes en los que se enfocan los técnicos en su labor de asistencia a caficultores. En el Día Nacional de la Caficultura se premia al departamento más productivo con el galardón de la calidad y la productividad. Además se da un reconocimiento a Santa Bárbara por obtener el primer lugar en la Taza de la Excelencia 2015 de mano de Eulogio Martínez, quien obtuvo una calificación del 91.29% en el certamen. Hay unos 100 técnicos certificados en todo el país que organizarán giras y días de campo para captar la mayor cantidad de caficultores posibles. No obstante, aquí en el departamento de La Paz también analizamos el tema de café y cómo se espera para este año 2015. No, bueno, sabemos que hablando de las partes bajas, si está bajo el café, pero de las partes altas, pues allá siempre es húmedo y el café da bien. No, este año va a ser excelente, pensamos primeramente Dios que los ayude el precio internacional, pero el café siempre, sabemos que el municipio de La Paz es un café muy productor y siempre vamos a repuntar con la... En quintales se va a elevar este año porque hay muchas fincas pequeñas, fincas viejas que fueron apodadas y ya están plantillas. Las que la arroya molestó y se apodaron, pues hoy ya están plantillas y van a dar más. Se prevé que la temporada 2014-2015 dejará 1.100 millones en divisas superior en 38.9% a lo registrado en la cosecha anterior, en lo que se sumaron 792.1 millón de dólares. Los reportes del Banco Central de Honduras revelan que el comportamiento a la alza se debe a buenos precios en el mercado internacional y un incremento en el volumen de producción por mayor control de enfermedades agrícolas como la arroya que hace dos temporadas puso en jaque a la producción del aromático. Las cifras oficiales del ciclo de cosecha que culminan hoy serán reveladas mañana en la filial del ICAFE de San Pedro Sula. Las organizaciones esperan la presencia del presidente Juan Orlando Hernández. Desde Multitev en el departamento de La Paz, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional en cámaras, Donaldo Morales, les ha informado Josué Suazo.